Hola, qué tal amigos, cómo les va? Espero que muy bien. Anoche estuve en el programa Sálvese Quien Pueda en Vórterix Rosario, hablando del libro ¿Por qué dormimos? de Matthew Walker. Por dificultades técnicas, salió parcialmente grabado, con lo cual falta una parte del principio y una parte del final. De todas maneras, lo subo a continuación. Y les recomiendo mucho que lean, siempre y cuando no los prive el sueño. En esta oportunidad particular, por favor, duerman. Esa es mi recomendación principal. Como dice el autor, la evolución no encontró algo mejor que dormir y por eso, tantos años después, seguimos necesitando dormir un tercio del día. Y para mí, mi conclusión es que dormir es la mejor obra social. A continuación, pongo el video y en la descripción pongo enlaces de animaciones que hizo el autor con distintos beneficios de por qué es conveniente dormir. Les mando un abrazo grande. Que lo disfruten. A lo que pregunté, digo, ¿pero qué? ¿La apnea tan grave? ¿Puedes llegar a tener hasta un infarto? Durmiendo. Durmiendo por tener un ronquido. Digo, ah, mirá vos, bueno, vamos a hacernos el estudio. No me convence mucho eso de dormir con la máscara ahí. Es buenísimo. Vos sabés, mi viejo tiene el mismo problema. Pero es grande. Tiene 65 y hace 20. Esas otras cosas que me preocupan. Bueno, sí, yo 39, 40 ahí. Vos sabés que empezó, hizo el estudio ese y le dieron una mascarilla para dormir. Una mascarilla que bombea oxígeno. O no sé si oxígeno. Pero bombea aire cuando necesita inspirar y le saca aire. Y vos sabés que desde que empezó a usar eso parece energizado. Parece que se metió en la pileta de coco. Porque es tremendo el mal descanso que podés llegar a tener justamente por la apnea. La apnea supuestamente es el ronquido. Se genera porque como que unos músculos de la boca llegan a una relajación tal que no deberían llegar mientras dormí. Que hace que se te duerma. Entonces sale todo ese ruido raro. Y bueno, en diferentes casos. Y corta ahí. Con diferentes tipos de gravedad. Inclusive nos riñaban un montón de más. Porque tenemos roncar. Así que bueno. Yo históricamente, mis amigos me han cargado. Me grababan cuando íbamos a dormir, no sé, en los viajes de estudio. Porque de chiquito la tengo. Y bueno, así que quizá se encuentren mis problemas. ¿Vos estás durmiendo mal, Lauro? Y yo sí. Ahora que leí el libro este, claramente. Lo confirmé. Ya sabía que venía durmiendo mal. Y lo confirmé. ¿Qué es dormir bien para ustedes? Por lo menos siete horas. Por lo menos, sí. Dormir siete horas corridos sin ninguna interrupción. Y ahí se me complica igual. Una vez por lo menos hace pichola. Me tengo que levantar. Sí. No, no. Yo por ahora... Pero casi que sigo dormido. No me levanto a la madrugada. A ver si está todo meado del piso. A ver si me levanto todo mojado. No, yo no me levanto a la madrugada. Por eso digo que para mí estoy durmiendo bien. Profundo. Obviamente con hijos uno tiene a veces que... Interrupciones. Interrupciones, ¿no? Que no son naturales. Aparte de nuevos estudios. No sé si lo tendrás vos por ahí, Lauro. Que indican que inclusive hasta interrupciones en el sueño pueden ser muy negativas. No sé si estará por ahí. Es malísimo. No, es así. Mirá. Hay un ciclo que hay que cumplir. Hay que dormir entre siete y nueve horas es lo recomendable. Siete. De siete a nueve horas diarias. Pero la calidad importa. O sea, si vos interrumpís tu sueño un montón de veces porque tenés hijos, en mi caso. La primera etapa, cuando son chiquillos. Ahí no dormís nada. Ahí perdiste años de vida. A mí me pasa... Perdón que te interrumpo de vuelta, Lauro. Pero a veces veo que están estos smartwatches ahora que lo pueden grabar a uno mientras duerme. Ah, ¿sí? Y no solo me graba, sino que después me tira. Por ejemplo, no sé, ¿dormiste de doce a ocho de la mañana? De esas ocho horas tuviste el sueño REM, como se le dice tanto, realmente dormido. Y me marca como que hay como dos, tres horas que no me da como profundamente dormida. Es que está bien. Estuve inconsciente. No, ahora te cuento, ahora te cuento. Ahí vamos. Bueno, pará, pará. La recomendación es de siete a nueve horas. Hay una relación directa entre tasa de mortalidad o riesgo de mortalidad por debajo de las siete horas. Pero por encima de las nueve también. Uno lee, cuando empecé a leerlo dije, bueno, si dormís más es mejor. No. Porque también podés estar ocultando algo. Por ejemplo, mala calidad del sueño. Entonces tu cuerpo necesita dormir más tiempo para subsanar esa falta de calidad. Entonces, si vos dormís menos de siete horas tenés más chance, por ejemplo, de resfriarte. Si vos dormís menos de cinco horas tenés más chance de tener neumonía, por ejemplo. Y después otras enfermedades asociadas son Alzheimer. Bueno, distintos tipos de demencia. De hecho, si vos dormís cinco horas diarias, por ejemplo, y te hacen un estudio de sueño. No, este. Te ponen, este, te hacen resonancia magnética. Pueden determinar el tipo de demencia que vas a desarrollar, por ejemplo. Entonces, hay que dormir entre siete y nueve horas. Corridas y con buena calidad de sueño. Es decir, profundo, no despertarte. Despertarte. Para condicionar ese sueño, lo mejor sería todo oscuro. Que haya unos grados de temperatura menor que el del cuerpo. Bien. También podés hackear eso yéndote a duchar. Una ducha caliente antes de acostarte. Y bueno, obviamente sin sonido y que entre la menor luz posible. Bueno, eso es un punto que estaría bueno que Juli, mi señora, esté escuchando. Porque a ella le gusta dormir con todas las cortinas abiertas, porque le gusta que el sol de arranque ya bien en la gesta. Y el aire acondicionado, no. No, ¿cómo es? El aire acondicionado, no. Entonces yo estoy pensando... Irme a dormir a otras piezas. Irme a dormir a otras piezas. Y a veces... Prepararme una pieza para dormir. Sí, sí, exclusivamente para eso. A veces es necesario. Ni que hablar si se engancha a la mía con alguna novela que se le hace en las 3, 3 y media de la mañana. Yo voy a decir la puta madre. A ver. No, a mí me gusta, más que nada, en el verano dormir fresco, no con frío. Fresco, con frío. Oscuro. No me gusta levantarme y ya tener la claridad ahí, sino oscuro. Creo que me estoy levantando ahora porque estamos haciendo un cambio de cortinas. Y ahí en la habitación no tenemos... Tenemos solamente el wall, viste la tela de esas sobelas. Ah, para que la causa le un ojo de la cara. Claro, entonces está entrando mucha claridad. Ya a las 6 de la mañana. ¿Todo esto que estamos hablando? ¿A qué hora te costas? Bueno, te estoy diciendo que a veces me estoy acostando 11 y media. Depende. Por suerte, y espero que todo siga igual, mañana tenemos un partido muy importante. Boca está ganando todos los partidos, entonces me quedo con una... Más los domingos, cuando juega Boca, me quedo, viste ahí, con una adrenalina que no se me va del cuervo. Porque tampoco estamos jugando. Se ponen los goles de palabra. Ganás 1 a 0 con los justos, 2 a 1 ahí con los justos. Y es como que tengo una adrenalina. Y me quedo viendo todo la crítica. Y si me hacen 2 y media, una. Y me voy a dormir con una adrenalina. Entonces me estoy yendo a dormir tarde. Y 7 de la mañana ya arriba. Arriba. ¿Qué opinás, Gabriel? No, yo no. El Matthew Walker. A ver, dale. ¿Qué dice Maxi? Matthew Walker es un neurocirujano, ¿no? Es, no sé qué es. Sí, creo que es un neurocirujano. No, no se graba, no. No, sí, tiene una fundación inclusive y es parte de la Academia de Ciencias. No sé qué es. Es inglés, después se fue a Estados Unidos, estuvo en Harvard y ahora está en Berkeley. Bien. En California. Y la verdad es como que es la eminencia en este tema. Y él lo que te dice es no mirar celular o tablets o televisor. Hago. Las luces, por ejemplo, estas luces LED que son blancas. Perdón, Lauro. ¿Eso él lo recomienda para poder dormir bien o para poder dormir? O para los que no se pueden dormir, recomienda. Porque yo tengo la virtud que cuando dejo el celular ahí, hago track y quiebro cuello y le meto 7 horas. Lo que te dice es que vos tenés que acondicionar el momento. Exacto. Entonces, no es que te vas a dormir, te vas a la cama y, o sea, vos también es como que te quedás alterado, por así decirlo. Y a lo mejor te dormís después. Lo que tienen las luces LED es que, no me acuerdo ahora bien, pero es como que tienen una luz azul que estimula el cerebro y hace que estés en vigilia. No te podás dormir. A lo mejor vos estás cansado, necesitás dormir y estirás media hora más, 45, una hora más mirando el celular. Exacto. O el televisor o lo que sea. Sí, sí. Entonces lo que te dice es, está bien que te vayas a la cama, pero acondicioná el momento del sueño y, por ejemplo, léete un libro impreso. No le das la tablet, por ejemplo. Bien. Y ahí vas acondicionando el momento. O sea, dos horas antes, tratá de no tomar café, tratá de no tomar alcohol, tratá de tener luces más tenues, no prendas todo en tu casa. O bueno, podés darte la ducha caliente, podés prender el aire acondicionado si tenés una temperatura un poco menor en la habitación. Y, obviamente, la menor cantidad de luz posible, que no entre luz. Bien. Eso es lo que te dice. Prepará el momento. En mi adolescencia andaba con mal de amor, y vio cuando me iba a acostar, como que la cabecita y como el meme ese del cerebro haciéndote... Y me digo, bueno, a ver, voy a leer. Me acuerdo que así empecé, y así no sabe cuántos libros leí. Pero digo, leer hasta que me dé sueño y por lo menos pensar en algo productivo y no estar ahí, taca, 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 manija, manija, hasta que me venga el sueño. Y bueno, en ese momento me ayudó un montonazo, la verdad. Nosotros estuvimos en la adolescencia, se podría decir, a un amigo que se dedicaba a eso, a interrumpir el sueño. Porque vos estabas durmiéndolo más bien y te llamaba por teléfono a cualquier hora de la madrugada para decirte... Al fijo. Al fijo. Al fijo, en ese momento algunos tenían celular. El que tenía celular, pobre, la verdad que pobre. Al fijo solía llamar, pero era como que le daba un toque más de respeto porque podía atenderle a tu padre. A tu padre y pudiarte. Pero el que tenía celular era condenado a eso, a recibir una llamada a la madrugada de este señor. Que sí, que era bastante molesto. Hasta que uno, la solucionó muy rápido, uno de los chicos bajó una aplicación que programó una llamada constante a ese número. O sea, que era, cada una hora lo llamaba, plá, plá, plá. Y se lo puso y lo dejó. Chao. Así que llegó un momento que decía, basta, no me llamé más. Se escuchaba. Está grabado todo. Que él diciendo, no llamó nunca más a nadie. Lo prometió. Se cumplió. Y viene ahí. Y viene la venganza. Sí, la venganza fue terrible. Pero bueno, ahí está. Bueno, hay algunas personas que le cuesta dormirse en ese horario en el que la mayoría nos dormimos. Porque es normal, es lógico. Algunas personas tienen otro ritmo. Entonces a lo mejor yo me puedo ir a dormir a las 10 de la noche y vos a la 1 está bien. Que también una parte tiene que ver con la evolución, ¿no? Porque si todos los humanos nos vamos a dormir a la misma hora, ¿quién nos cuida? Cuando vivimos en tribu. De los depredadores, de los afuera. Entonces un poco eso es normal, no está mal. El problema es que, bueno, desde que nos industrializamos y hay que cumplir horarios y la productividad y qué sé yo, bueno. Entonces parece como que todos nos tenemos que ir a dormir a las 10 de la noche. El ritmo circadiano se le dice. El ritmo circadiano es que cada uno dentro tiene un ritmo que es casi de un día. Por eso es circadiano, cerca de un día. Es de 24 horas, 15 minutos. Y lo que hace la salida del sol y la puesta del sol es regular ese ritmo. Porque si vos tenés 24 horas, 15 minutos todos los días, el primer día tenés un retraso. O sea, termina el primer día y tenés un retraso de 15 minutos. El segundo, 30 minutos. Se va acumulando. Se va acumulando. Entonces lo que hace el sol es regular ese ritmo circadiano y lo resetea. De manera tal que vos, digamos, tengas un ritmo de un día. Bien. Más o menos. ¿Estamos diseñados para dormir siestas durante el día? Eso es una gran duda. A ver, ¿qué parte sos de dormir siesta? No, 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 he encontrado argumentos a favor y en contra. Inclusive he leído así corriente científica que dicen que lo ideal sería, no sé, dormir a lo mejor 7, 8 horas, pero en diferentes momentos del día y no de una. Pero bueno, acá tenemos al sabio. Bueno, en realidad la mayoría de los seres humanos estamos diseñados biológicamente para tener sueño monofásico. Es decir, de una sola vez, de corrido. No dos veces. Bien. No, 4 horas a la noche, una siesta 5 horas, claro. Y la siesta en general viene, viene un bajón que sentimos naturalmente entre la 1 al mediodía y las 4 de la tarde. Sí, hoy me pegó eso. Él me está pegando ahora. Entonces, si vos dormís 20 minutos, 30 minutos a las 2 de la tarde y no te afecta la noche y eso no hace que vos te vayas a dormir más tarde, está perfecto. Ahora, si vos te dormís 2 horas y eso hace que te quede viendo tele hasta la 1, bueno, ahí no. Tratá de suprimirla, eliminarla. Bien. Pero una siesta de 20 minutos después de comer está perfecto. ¿Qué? Escuchate, mi amor. No, 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 no. Vos antes me dijiste lo del sueño REM. El sueño se divide, hay dos fases. Tenés el sueño REM y el sueño no REM. Y dentro del sueño no REM hay 4 etapas. Etapa 1, 2, 3 y 4. La 1 y la 2 son menos profundas. La 3 y la 4 son más profundas. Y después viene el sueño REM. Y se dan periodos de 90 minutos. Y no está distribuido, no está X distribuido. No es que vos tenés 15 minutos de sueño no REM fase 1, después y así. No. Arrancás durmiendo mucho sueño no REM y después tenés un poquito de sueño REM. Termina el ciclo de 90 minutos. Eso que sería como caer en la inconsciencia total, digamos. El sueño REM. Exacto. El sueño REM viene de Rapid Eye Movement. Vos movés los ojos rápidamente y lo descubrieron con un bebé. Había un bebé que se dormía y movía los ojos. ¿Qué pasa acá? Y vos sabés que lo que hace eso es... Bueno, pará. Cuando te dormís, todos los músculos involuntarios se relajan. Porque vos empezás en la fase REM, soñás. Y si vos soñás y vivís tu sueño, ponés en peligro tu vida o la de otro. Eso pasa con los sonámbulos. Entonces lo que pasa es que se apagan tus músculos. Es como que quedan en un estado... No tienen tono. Los músculos no tienen tono. Y ahí lo importante del sueño REM es que es como un bálsamo químico para el cerebro y le saca la emocionalidad a lo que viviste. La procesa de la emocionalidad. Tuviste un divorcio, por ejemplo. Te divorciaste, tuviste algo traumático. Y durante el sueño REM es como que repasás eso, aunque después no lo recuerdes. Sí, sí. Y le saca la carga emotiva. Después vos podés recordar ese episodio sin esa carga emotiva. Bien. Lo que pasa con muchos de los, por ejemplo, veteranos de guerra, es que tienen problemas para dormir, tienen problemas para tener sueño REM y no pueden sacarle la emocionalidad al recuerdo. Por eso tienen pesadillas recurrentes, por eso a lo mejor van caminando, escuchan el escape de un auto y sienten que están bajo ataque, por ejemplo. Entonces esa es la importancia del sueño REM. En realidad tiene más importancia. Nos ayuda a fijar memoria. Bien. Nos ayuda a saber qué es lo importante y qué no. Y el sueño no REM también es importante. El sueño no REM es como, vos tenés una arcilla y sos un modelador y el sueño no REM es como que saca pedazos grandes de arcilla. ¿Sí? Y el sueño REM es como que está en los detalles. En los detalles. Y los dos son importantes. Y si vos tenés una rutina de sueño, por ejemplo, dormís todos los días de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y te vas a dormir a las 12 de la noche, le sacaste una parte importante del sueño no REM. No es que arranca desde las 12 de la noche. Claro, bueno, eso lo había leído de que si vos, por ejemplo, te quedaste viendo tele y son las 11, está bueno esperar hasta las 11 y media o 12 y tal hora para acostarte y dormir. Porque decía de que ese momento era importante el tiempo. O sea, si dormís 4 o 5 horas probablemente no llegue al sueño REM quizá. Vas a tener menos de los dos. Claro. Vas a tener menos de los dos y son igual de importantes. Porque en los dos descansabas de diferente manera. Exacto. Y lo que decía vos del sueño REM, del reloj, hay relojes que te ponés la alarma a las 6 de la mañana. Sí. Suponete que te acostaste un poco más tarde y estás teniendo sueño REM. Entonces el reloj... Tira la alarma más adelante. Sí, exacto, la modifica. Eso es lo que yo había leído, tal cual. ¿Qué es eso? Que si vos te acostás más tarde, por ejemplo, aconsejable a dormir, si te va a levantar a las 6, va a acostarte a las 10 para que todo ese ciclo se cumpla. Si vos te acostaste más tarde, hay un ciclo que capaz que no se cumple. Bueno, ese reloj o esa tecnología hace de que vos... O te adelanta la alarma o te la atrasa para que coincida con el ciclo de 90 minutos. Y es mucho el deterioro, digamos, a largo plazo. Pero es lo que hablábamos antes, el tema de si son menos horas poder tener neumonía. O sea, es casi matemático, digamos, los problemas que podés... Sí, sí, es así. Es decir, no lo recuperás. Vos dormís de lunes a viernes poco y dormís mal. Y el sábado y domingo dormís... Sí, no es acumulable. No. Claro, no, no, es que se lo dormó todo para recuperarlo. No es un abono. Lo perdiste. No se compensa, sería. Es decir, perdés vida. Perdés vida y salud. Sí, exacto. Eso es tan importante dormir. Yo dormía mucho el chico. Me acuerdo que me iba a dormir, no sé, 12 de la noche y me levantaba toda la tarde. Es que siempre, es una fija, viste, que siempre cada tanto sale una nota, vive 120 años y cuenta como hizo, dormir bien. Ese está siempre. Ni hablarla, no, la buena alimentación, no, el tema del estrés, pero dormir bien es otra cosa que está siempre en cualquier calidad de vida que pretenda ser tal, va. Sí, sí. El tema de emociones, que antes habíamos hablado, que es como un bálsamo, un baño químico al cerebro, te permite identificar las emociones del otro, tener más empatía. Vos dormís mal, tenés menos empatía. Y es fundamental, hay muchos trabajos que son necesarios, donde vos tenés que tener un reconocimiento de lo que le pasa al otro. Por ejemplo, un oficial de policía que detiene a alguien. Por eso necesitas estar bien descansado. Hay una, lo que le dicen la trinidad de la salud, que es hacer ejercicio, comer sano y dormir bien. Y dormir bien te da muchos más beneficios que, o la falta de sueño te da más perjuicios que la falta de ejercicio o de comer sano. O de comer sano. Sí. Y después está, no sé si estará por ahí, pero el tema de la leyenda también de que no tenés que acostarte con la panza tan llena. Aunque eso creo que tiene que ver más con la generación de anticuerpos. Como que si tu cuerpo está ocupado haciendo la digestión, no vas a estar generando, a lo mejor lo inmunizándote. Igual te vas a facturar otro día porque estás. No, sí, además. Tienes más posibilidades de morirte de algo. Le di una cosa. Morirte de cualquier cosa. Ah, bueno. Todo es malo. De ácido, la puta madre. ¿Qué vas a hacer? Pará, me acabo de acordar de algo re importante del sueño REM. A ver, el sueño REM te ayuda a superar los traumas diarios o cosas importantes que hayas tenido emocionales, pero siempre y cuando sueñes con eso, con lo que te traumó. Claro, si no, como que falta todavía resolverlo. Te divorciaste. Soñaste con el divorcio, lo resolviste. No soñaste con boca, seguí mal. Mira, o sea, es importante soñar.